Estamos preparando muy fuerte ahora, ya nos faltan muy poquitos, recordando que ahora es el 8, el 9 y el 10 de septiembre, ya tenemos la jornada de jardinos, que hasta ahora venimos con muy buenas expectativas, hay 5 salas simultáneas, y los colegas están ávidos por llegarse, así que estamos felices que hasta ahora venimos todos muy bien. Los colegas lo hemos ido profesionalizando, y en la cual cada colega trabaja en un área específica. Por tal motivo, hicimos 5 salas este año. Las 5 salas van a ser equinos, grandes animales, lo que es bovinos, pequeños animales, perros y gatos, están incluidos en la misma sala, salud pública, muy importante, y la última, animales no convencionales. En cada sala están divididos, normalmente en todas las salas hay entre 2 y 3 disertantes que tocan diferentes temas, en la cual se ha tratado de abarcar los temas de actualidad que vive el veterinario. Así que la organización del evento viene muy bien, y los disertantes hasta ahora tenemos muy buenas respuestas. Nuestra finalidad, aparte de aprender, está siempre en la parte científica, es reunir la familia veterinaria, reunir al colega. Este año va a ser 40 años que se juntan los colegas en la jornada veterinaria aquí en la provincia de Córdoba. Muchas empresas que son auspiciantes, empresas que trabajan con nosotros codo a codo, somos socios de estas empresas, y estas empresas nos han apoyado. Así que este año creo que hemos tenido que cerrar ya la cantidad de empresas, porque muchas empresas se lo han anotado para ir. Es en Villa Sardino, este 8, 9 y 10 de septiembre, en el hotel Lui y Fuerza. Para inscribirse tiene la página oficial del colegio, las redes sociales, e incluso más se está mandando un mail y lista de difusión para que los colegas se puedan anotar. Bueno, muchísimas gracias y lo esperamos a todos los colegas.